Hola a todos de Entertainment Television, soy Laura Mijia Jiménez, tengo 19 años y soy estudiante de fisioterapia. Actualmente estoy en inglés en el colombo americano. Estudié teatro y televisión en Efraín, hacia Aragón. Y en este momento hago partícipe de un grupo de modelos y de presentadoras aquí en la ciudad de Medellín, llamada Las Divas del Fútbol. Con respecto a la pregunta que me asignaron, si me gustaría ganarme un premio Oscar, en qué categoría me gustaría obtenerlo y por qué. Me gustaría responderles que no estén interesados en ningún premio Oscar, porque lo que realmente me gusta es la presentación de programas de farándula, de moda, de televisión, noticieros, entre otros. Por ende me gustaría ganarme un premio Emmy, que es un homenaje a la industria de la televisión. Diciendo esto me despido y les mando un saludito. Que estés muy bien. Chao.